a la sexta la vencida señores y es que Jennifer López es prueba viviente que el verdadero amor tarda pero llega aunque en este caso es un poquito diferente porque ya habían llegado pero se fue para volver después si me entienden bueno como bien sabemos nuestra diva del Bronx dio el sí aceptó el pasado 16 de julio pero esta reconciliación tiene una razón de ser no se crean que fue solo el destino el que los unió resulta que ambos llegaron a un punto donde descubrieron que el complemento que hacían el uno por el otro era bastante bueno para ser real por su lado J.Lo lo ha calificado de ser un romántico empedernido y como no si le organizó una pedida de mano de ensueño eso sí nada lujosa pero lo que valoró más la diva del Bronx fueron esos detalles que enamoran a cualquier mujer como el hecho de que se acuerden de sus propios gustos y que usen el ingenio para sorprenderlas pero agárrense porque no son los únicos calificativos que ha recibido Ben por parte de la cantante escuchen este mensaje feliz día del padre para el papá más cariñoso, afectuoso, consistente y desinteresado de la historia hashtag feliz día del padre para mi amor como vemos J.Lo está que arrastra la cobija por el actor e incluso ha calificado a su relación como sagrada me siento muy feliz y afortunada de estar en una relación amorosa y quiero hacer todo lo posible para protegerla y mantenerla a salvo eso es algo que realmente se merece es sagrado como nosotros dijo en una entrevista y es que separarse ese año para reencontrarse con amantes después de casi décadas es sin duda una historia de amor para maravillarse ahora bien a raíz de todo esto no podíamos olvidar un pequeño fragmento que quedará para la historia y es cuando nuestro querido Ben reacciona a la boda de Alex Rodríguez y su actual esposa pues hasta donde sabemos J.Lo y Ben nunca perdieron comunicación así que este compromiso sí que le debe de haber dolido además no disimuló ni tantito su molestia en esta entrevista sabe que se va a casar sabe que se va a casar y quién lo diría luego que ayer se confirmara la noticia de la boda secreta de Bennifer el apodo con el que llaman a los tortolitos y no solo eso sino que la cantante le sacó la vuelta a los medios compartiendo primero que nadie los detalles sobre esta fecha tan importante en su vida sí, lo hicimos el amor es hermoso el amor es amable y resulta que el amor es paciente 20 años de paciencia pero, ¿tú qué opinas? ¿también regresarías con un ex? o chancla que tiras no la vuelves a recoger gracias por seguirnos te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video a comentar comparte tu opinión con nosotros trabajamos para traerte solo exclusivas ¡Gracias! ¡Gracias!